... Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio dedicado a la actualidad política en el grupo Radio Gandía. Hoy recibimos al Secretario Autonómico de Promoción Institucional y Cohesión, Alfredo Boch. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí a su casa, a Radio Gandía y bienvenido también a Gandía. Gracias, Moestro. La verdad es que es curioso eso de bienvenido porque... Bienvenido, bien hallado. Lo digo por el tiempo, los años, estábamos calculando hace un momento que usted no estaba aquí en la emisora. Sí, había, bueno, han transcurrido algunos años, ¿no? He podido estar de nuevo aquí con todos vosotros, pero vienes y es como si fuera ayer. Sí, la verdad es que sí. Estáis jóvenes todos. Y usted también. No voy a recordar, Alfredo, pues todos los cargos que ha ocupado durante todo este tiempo, concejal, coportavoz de las Cortes Valencianas, diputado nacional, diputado, autonómica. Pero sí que me gustaría que nos explicara un poco cuál va a ser su cometido como Secretario Autonómico de Promoción Institucional y Cohesión, cargo que hoy estrena en Gandía porque va a mantener una reunión con la alcaldesa. Sí, sí. Pues la verdad es que me hacía mucha ilusión que mi primera visita oficial, ¿no?, dentro de esta nueva responsabilidad, ¿no?, que me ha encargado el presidente, Chimo, que fuera en Gandía, ¿no? Y la verdad es que voy a poder estar dentro de un rato con la alcaldesa y con los concejales para poder, pues, departir con ellos, ¿no?, pues todos los proyectos que están en marcha, todos los compromisos que se adquirieron durante la anterior legislatura y durante la campaña electoral. Y que ahora, pues, como no puede ser de otra manera, tendremos que cumplir y realizar. Y la verdad es que, bueno, pues, las funciones, ¿no?, de esta nueva responsabilidad, básicamente van a estar en el foco de lo que es el municipalismo, básicamente, de lo que es la relación de la Generalitat con todos los municipios de la Comunidad Valenciana y también con sus tres diputaciones y con la Federación Valenciana. Y de ahí viene lo de cohesión, ¿no?, de cohesionar el territorio desde el punto de vista de poder coordinar todas las, bueno, las responsabilidades que desde la presidencia de la Generalitat se quieren ejercer con todos los municipios de la provincia. Al mismo tiempo, también, dentro de esta dirección general, se encuentra también la dirección general de combatir el despoblamiento, ¿no?, que es uno de los fenómenos que más afecta fundamentalmente a la provincia de Castellón y algunas de las comarcas del norte de la provincia de Valencia. Y también lo que es el área de promoción institucional, que es, bueno, pues, todas las relaciones de lo que es el Palau de la Llanita con los diversos medios de comunicación que hay en toda la Comunidad Valenciana. Alfredo, es un cargo, lo estábamos hablando también antes, inédito en el Gobierno Autonómico Valenciano. Bueno, espero que no sea el último. Bueno, dentro de la nueva composición que se ha hecho en presidencia de las Secretarías Autonómicas, pues, se ha combinado lo que es la promoción institucional de lo que es la Comunidad Valenciana con lo que es el trabajo de las relaciones con las instituciones que hay en la comunidad. O sea, yo creo que lo que se quiere es dar, pues, pues, eso, pues, un impulso o materializar ese impulso que se dio en la legislatura pasada a todas las políticas municipalistas desde la Generalitat. Alfredo Boix, en la reunión con la alcaldesa se van a abordar esencialmente tres cuestiones. La posibilidad de ayuda al ayuntamiento, voy a comenzar por ahí, del ayuntamiento, de la Generalitat para la adquisición del antiguo edificio de Correos de Gandía. Sí, efectivamente, eso fue un compromiso que adquirió Chimo Puig cuando estuvo en Gandía y ahora vamos a establecer los elementos de coordinación necesarios para poder cumplir ese compromiso. Es que la Generalitat valenciana adquiera el edificio de Correos para el uso cultural y educativo que el ayuntamiento decida darle y, por lo tanto, que pueda ser una inversión que a lo largo de esta legislatura pues cierre lo que es también la plaza del rey en Chaume, que es la gran plaza, como se concibió en su día, una gran plaza de la cultura. Tenemos, por un lado, todo el tema del archivo municipal y la biblioteca y, por otro lado, pues todo ese edificio que supongo que el ayuntamiento, dentro de su mayoría de edad, decidirá también destinarlo pues al uso cultural y al uso educativo correspondiente. ¿Esto podemos establecer algún plazo de tiempo? No, vamos a, o sea, no vamos a perder ni un minuto, pero no quiero que nadie me pueda decir dijo dos años y han pasado dos y medio, no quiero correr ese riesgo. Soy un poco nuevo también para correr riesgos en esta responsabilidad. Acabamos de comenzar, acabamos de comenzar. Alfredo, también se va a hablar de la posibilidad de que Gandía se acoja a una línea de financiación autonómica para administraciones que tienen dificultades financieras, como es el caso del ayuntamiento de Gandía. Sí, eso fue una de las últimas, incluso, leyes que pude defender en el Parlamento Valenciano, que lo hice en la Diputación Permanente al finalizar la legislatura, que era la Ley 3.2019, que es para ayuda a los municipios con especial dificultad financiera. Gandía ha hecho los deberes bien hechos durante la legislatura pasada. Yo creo que han sabido encauzar y sanear las cuentas municipales y ahora la Generalitat abre también una línea de ayudas para que estos municipios, que están aún realizando un importante esfuerzo para sanear sus cuentas, puedan tener potencia en sus servicios públicos. Muchas veces, cuando uno tiene las cuentas saneadas, los servicios públicos disminuyen su capacidad y su potencia. Y esto se hace para que los municipios puedan encontrar la misma igualdad en el funcionamiento. Es decir, los ciudadanos viven en las ciudades. Y si una ciudad está económicamente mal y la otra está bien, hay ciudadanos que van a tener más oportunidades que otros. Y eso es lo que se quiere evitar con esta línea de ayudas. Es decir, que los servicios públicos que dependen del Ayuntamiento o que se gestionan conjuntamente entre la Generalitat y el Ayuntamiento puedan tener la misma igualdad de todos los ciudadanos de la comunidad. ¿Y se ha hablado ya de alguna cantidad? Estamos estudiándolo todavía y tenemos que sentar las bases y el desarrollo de esa ley para poder actuar de una manera urgente con las ciudades que se encuentran en esta situación especial. Por eso le propondré a la alcaldesa constituir una mesa de diálogo permanente entre mi Secretaría Autonómica y ella y la Alcaldía, y con quien ella considere, para hacer un seguimiento de esta cuestión concreta y de todas las cuestiones que correspondan a la Alandía. Una cuestión también importante para la ciudad, la posibilidad de que la Generalitat se implique también en la creación de ese clúster sociosanitario en la zona del polígono Sancho Llop. Yo creo que eso es un proyecto muy ambicioso que me comentó la alcaldesa ya en su día y en todo lo que nosotros podamos desde la Generalitat y en este caso pues desde la Consellería de Sanidad y desde todos los departamentos involucrados, como pueda ser el de Educación o Formación Profesional, etc. que podamos involucrarnos en este proyecto, pues tendrá toda la colaboración de la Generalitat. Yo creo que esa idea es muy potente desde el punto de vista de que hay, con la inversión que se hizo del hospital comarcal y el espacio que hay desarrollado en el polígono Sancho Llop, pues yo creo que se prestan las condiciones ideales para poder desarrollar este proyecto que la alcaldesa os ha comentado a todos y nos comentó a todos. Me queda poco tiempo, Alfredo. El tiempo pasa rápido y tiempo habrá durante cuatro años seguramente para conocer otros proyectos en Candía, pero sí quisiera preguntarle por alguna acción específica para la comarca. Bueno, en la comarca es cierto que tenemos una serie de infraestructuras que están pendientes, muchas de ellas dependen del Estado, otras de la Generalitat. Yo creo que tenemos un déficit importante y que hay que actuar con celeridad desde el Gobierno Autonómico y también desde el Ministerio. Tenemos la esperanza de que llegue cuanto antes el 1 de enero y que levanten las barreras de la P7, que eso es un compromiso del Gobierno de España. Se acaba la concesión y por consiguiente necesitamos ya dejar de pagar 10 euros por ir y volver desde Gandía a Valencia. Eso lo sabemos bien los que vamos y venimos todos los días. Y yo creo que eso ya significará un adelanto importante. Luego lo que significará también todas las conexiones necesarias para que la P7 sea mucho más accesible dentro de lo que es el recorrido comarcal. Necesitamos sacar cuanto antes la Nacional de dentro de Barguar, de la Alquería, de Palmera y de Oliva. Eso es urgente. Ya llevamos demasiado tiempo esperando. Y yo creo que ya no te hablo como responsable político ahora, te hablo como vecino de esta comarca. Son situaciones que son ya incomprensibles. Hemos sido capaces y solidarios también soportando durante tanto tiempo esta debilidad. Y bueno, sin unas buenas infraestructuras y sin unas buenas conexiones, pues también somos más desiguales. Bien, Alfredo Boix, le esperamos seguramente durante estos próximos cuatro años aquí en Gandía, su ciudad, y que nos vaya contando novedades y haremos seguimiento también de estas cuestiones que va a hablar con la alcaldesa. Tengo una dificultad, porque como yo vivo aquí, duermo aquí todos los días y me tropezaré con muchos amigos y muchos vecinos, es decir, iremos lo más rápido posible en todas las concreciones que hemos comentado antes. Gracias, Alfredo Boix. A ti, Moestro.